La razón de ser de Ulquiorra Ulquiorra aprende lo que es vivir a través de Orihime. Los preparativos para la guerra se retrasaron insoportablemente. Kurosaki ardía de impaciencia y ansia de venganza, sin escatimar esfuerzos en el entrenamiento. No tuvo tiempo de salvar a Orihime. Estaba muerta, eso le habían dicho, pero le mintieron. Inoue Orihime siguió viviendo en los confines de la habitación sin rostro bajo la atenta mirada del arrancar de ojos verdes. Tenía que aprender a comunicarse con él para no suicidarse, para vivir en un mundo muerto. Y que la vida no fuera tan desesperada. Pero cuánto durará la calma. Capítulo 1 La fría luna fuera de la ventana está en la misma fase día tras día. Orihime Inoue supo hace tiempo que se trataba de un engaño. No puede haber luna ni sol en el mundo de las tinieblas. Todo eran trucos nostálgicos de Aizen, San. Ella estaba allí, en el techo de las noches, en el desierto llamado Hueco Mundo. Inoue estaba allí con su silencioso supervisor, que se había convertido en su sombra durante sus años de confinamiento. En la superficie sol reinaba la noche eterna. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, se preguntó la chica pelirroja vestida con el uniforme blanco como la nieve de arrancar, de pie en medio de la sala de la prisión. En ese tiempo había conseguido que su prisión fuera más cómoda. Había adquirido una colección de piedras lisas de diversas formas, así como esteras anudadas y blondas hechas con colchas rotas. El alcaide de ojos verdes fue indulgente con sus travesuras y sólo ordenó ropa de cama nueva. Debe de hacer siglos, Inoue terminó de pensar y suspiró con pesadez. Mujer, dijo una voz grave mientras se daba la vuelta. Estás perturbando tu sueño con tu parloteo. Inoue se dio la vuelta. Ulquiorra Cifer estaba tumbado en el sofá, colocándose una mano bajo la cabeza. Lo siento. Es que me he puesto triste. Arrancar se sentó en la cama y miró fijamente a su cautivo. Comillas triste. Hace mucho que no dices esa palabra. ¿Por qué estás triste? Se acercó al sofá y se sentó junto al cuarto espada. Los rizos rojos cubrían el rostro decaído. ¿Le pasa a la gente? Respondió en voz baja. ¿Cuándo estás triste sin motivo alguno? ¿Nunca estás triste, Ulquiorra? Orihime se volvió hacia él. Sus ojos castaños parecían gris oscuro a la pálida luz de la falsa luna. No, respondió brevemente. Ya hemos hablado de esto. No siento emociones. Ya sea miedo, alegría o tristeza. ¿Tú no las sientes? Inoue se puso en pie de un salto y rodeó a Ulquiorra desde el otro lado. Ahora su rostro estaba a la luz. Estoy segura de que sientes lo mismo que todos los humanos. En cualquier caso, tú también eras humano. Érase una vez. No. Inoue se llevó el dedo a los labios, pensativa, y frunció el ceño. Cifer cerró los ojos con cansancio. ¿Qué tema de conversación tan inútil? Murmuró, y volvió a acomodarse en el sofá, dejando al descubierto la espalda del que una vez había considerado un enemigo. Inoue tiró de las mantas hasta el borde. No debes tener frío, hace demasiado frío en mi habitación. Se estremeció, casi suspirando de agonía mientras miraba hacia el sofá. En ese caso, ¿quieres pasar la noche en mi casa? Ulquiorra se volvió de espaldas y siguió la dirección de su mirada. Orihime pensó seriamente. De acuerdo. Solo. La voz de Inoue tembló ligeramente. Damos un paseo antes de irnos a la cama. Ulquiorra se incorporó. Seguía sin entender por qué a la mujer le gustaba tanto pasear por el tejado de las noches. Pero hacía tiempo que había dejado de molestarle tener que llevarla en brazos. Además, se había convertido en una costumbre y le resultaba tan familiar. Ella era suave y cálida. En esos momentos sus brazos le acariciaban el cuello y sus exuberantes pechos se apretaban con fuerza contra su pecho. Probablemente Aizen no habría expresado su desagrado si hubiera sabido que el cuarto espada estaba utilizando a una mujer para su gratificación personal. Pero Ulquiorra no hizo nada para asustar o molestar a la cautiva. Su resplandeciente sonrisa era más preciada que el efímero placer físico. Y bien, los ojos ávidos de Inoue recorrieron el pálido rostro de Ulquiorra. Te has vuelto muy hermosa, pronunció él, desalentándola. Inoue parpadeó confundida. Inoue eres la misma tonta temblorosa que pisó por primera vez los pasillos de las noches. Cualquier arrancar inferior podría haberte hecho daño fácilmente. La mirada de Orihime se volvió fría al instante. ¿Estás insinuando que subas ola al tejado? Se resintió, cruzando los brazos sobre el pecho. Cifer se levantó. No, lo decía como un cumplido. Siempre me estás pidiendo elogios, ¿verdad? Inoue volvió a sonreír. Sus mejillas se sonrojaron. Ulquiorra. Eres muy bueno, dijo, rodeándole el cuello con los brazos y dejando que la estrechara entre los suyos. Cifer ya no discutía en momentos así. Estaba acostumbrado a ser bueno diez veces al día y otras tantas malo. Todo dependía de si satisfacía sus deseos en ese momento o actuaba en contra de ellos. Saltaron por la ventana y se dirigieron hacia arriba a una velocidad vertiginosa. La arena gris y muerta estaba agradablemente fría en la piel de sus pies. Orihime, que calzaba sandalias de cordones altos, se empantanó en la arena y movió los pies con torpeza. Quiero practicar, dijo, volviéndose hacia su compañera. ¿Estás segura? Ulquiorra se metió las manos en los bolsillos. Inoue sintió con la cabeza. Cuanto había entrenado allí, en el mundo de los vivos, como había soñado con ser un poco más fuerte. Pero nada funcionó. Y durante su estancia en Hueco Mundo, había progresado más de lo que jamás había soñado. Entonces, un día ocurrió algo increíble. Un día ella y Ulquiorra se metieron en problemas en los campos de los menos. Y allí Orihime se encontró con una habilidad realmente increíble. Comillas lucha, mujer. No siempre podré protegerte. Ulquiorra gritó en ese momento. Y lo había conseguido. El resplandor que antes había servido como escudo y orbe curativo se reunió en una densa mancha brillante y tomó la forma de una larga y grácil guadaña en sus manos. Un arma de luz pura. Al principio daba miedo. La guadaña se perdía a menudo, y la propia Inoue se mostraba tímida en sus ataques y se movía a la defensiva. Pero con el tiempo, a través de un entrenamiento incesante, nació en ella una emoción. Orihime empezó a llevar ropas cómodas para el combate activo, y se defendía con facilidad de los numerosos que aún soñaban con hacer daño a la chica humana. Y el deseo de aprender más no la abandonó ni un solo día. Y Ulquiorra siguió siendo su compañera y mentora. Ahora era igual. No escatimaba piedad con su aprendiz y exprimía todo lo que su débil cuerpo era capaz. La negación. La mayor habilidad. Un poder que sólo un dios podía tener. Aizen había ordenado que se desarrollara para que Inoue afectara a Oyoku en el momento adecuado, devolviendo el poder utilizado al artefacto. Pero Ulquiorra se dejó llevar. La mujer indefensa, de cuerpo débil e insegura resultaba molesta al principio. Pero debido a su inquebrantable creencia en el vínculo espiritual entre los humanos, se mantuvo en su mente. Ulquiorra intentó quebrar su voluntad, convertirla en una marioneta sin alma, un instrumento del gran Aizen. Pero esta débil insensata se enfrentó a él sin miedo y creyó con extraordinaria tenacidad en el vínculo con los amigos por los que se había sacrificado. Intentó explicarle con toda sinceridad que era el alma cuando él se lo preguntó. Siempre respondía con sinceridad que su corazón permanecía con sus amigos y que por eso ya no temía a la muerte. Y poco a poco su extraño antagonismo fue desapareciendo. Discutieron más por costumbre, pero Ulquiorra se interesó personalmente por sus habilidades. Sentía curiosidad por saber hasta dónde podía llegar esta mujer infinitamente más débil. El objetivo del entrenamiento de Aizen era mejorar su capacidad de regeneración. El propósito del entrenamiento para Ulquiorra era aprender el límite en todas las direcciones. Cifer no se dio cuenta de inmediato cuando se detuvo para informar a su señor de los verdaderos logros de su pupila. Y habiendo prestado atención, no consideró oportuno corregirse. El entrenamiento terminó, como tantos otros, con la ropa rasgada, abrasiones y magulladuras en el frágil cuerpo humano. Las propias heridas de Ulquiorra se curaban casi al instante gracias a sus poderes regenerativos. Pero durante estas sesiones de entrenamiento, sentía algo parecido al fastidio por no estar en igualdad de condiciones con su aprendiz. Como de costumbre, Inove curó sus heridas antes de que volvieran a salir. Todavía te falta determinación, reprendió Ulquiorra por el camino, apretando a una cansada Orihime contra su pecho al final. ¿Qué quieres decir? Murmuró ella. Hoy he vuelto a herirte. Pero no has intentado matarme. Sin ese impulso, todos tus ataques son inútiles. P.F.F.T., P.F.F.T., Inove sólo respondió. Siempre decía lo mismo. Por mucho que lo intentara, por mucho que se deshiciera de sus debilidades, por mucho que se metiera en la batalla, él no tenía suficiente. Y Ulquiorra le exigía constantemente que fuera más serio, que atacara con intención de matar. La sola idea de matar la aborrecía, y en repetidas ocasiones trató de transmitírselo a su guardia. Y él, con el mismo celo, le demostró que en el mundo todo es sencillo, o te matan o te matan. Y no hay otro camino. Ahora ella es una traidora, una de espada. Vacía con un agujero negro en su pecho en lugar de la esperanza que solía habitar allí. Pero Orihime no se consideraba una traidora hasta ahora. Ella creía que había hecho algo útil yendo al mundo de la muerte. El día que Inoue cambió su libertad por salvar la vida de sus amigos, se sintió orgullosa de su elección. Pero cuando intentaron salvarla viniendo a hueco mundo, su determinación se quebró, su corazón se resquebrajó. Tras un intento fallido de rescatarla, la milagrosamente rescatada Kurosaki no regresó. Al principio, Inoue esperó. Pero con el tiempo se convenció de que no había nadie más a quien esperar. Había cambiado de opinión sobre ser rescatada, no era necesaria, sus amigos la habían traicionado igual que ella había traicionado a todos los seres vivos a sus ojos. Inoue, sin embargo, no se derrumbó. Cuando miró a su alrededor y aceptó la idea de que tendría que vivir aquí el resto de sus días, vio luz y bondad. Encontró calor y se convirtió en un apoyo para aquellos cuya existencia antes había calificado de error. Yul Kiorra pasó de carcelero y guardiana amigo. Ella le había dicho estas palabras más de una vez, pero él había negado habitualmente la noción de amistad y había calificado su apego a él de acomodación, de motor de progreso. Si los seres vivos no tuvieran esta propiedad, la evolución sería imposible, decía. Los débiles mueren, los fuertes viven. Si sobrevives, eres fuerte. Y eso no tiene ninguna otra implicación. Deja tus cuentos de conexiones y corazón para los fracciones. Aún no me has convencido de su existencia. Y con tales comentarios comenzaron sus discusiones. Y cuanto más tiempo vivía Inoue aquí, más largas se hacían. Cuando Ul Kiorra regresó de su informe vespertino, Inoue ya se había bañado y estaba sentada en bata en el alféizar de la ventana. Soplaba pompas de jabón por la ventana abierta. A la pálida luz de la luna artificial, jugaban con tonalidades inauditas para una vivienda vacía. A su lado, colgando de las piernas, estaba sentada la pequeña Nel, que hacía tiempo que se había encariñado con Inoue. Al principio, Ul Kiorra se había opuesto a cualquier interacción entre la prisionera y alguien que no fuera el mismo y lo raícen, pero con el tiempo cedió. Y cada vez había más gente como Nel. Inoue incluso consiguió interceder sin miedo por el número uno que se metió bajo la mano caliente de Yammy. Y el número de su séquito de pequeño calibre crecía casi a diario. Los que antes se burlaban de ella e intentaban hacerle daño ahora buscaban su consuelo, su compañía y a veces incluso su protección. Y ella los aceptaba a todos sin mirar atrás, compartiendo su luz en la oscuridad de hueco mundo. Esto no podía dejar de ser molesto. A Ul Kiorra le habría gustado ver brillar el sol en solitario. Pero todos los intentos de encerrar la luminosidad cerca de él acababan desvaneciéndose. Por el contrario, cuando aflojaba su control, la luz de ella estallaba y no se desvanecía en sus momentos de soledad. Su sonrisa feliz, sus ojos llenos de vida, le alimentaban como el sol de la mañana alimenta a una flor que despierta de su sueño. Abría todos sus pétalos a los suaves rayos del sol, absorbía cada fotón de luz y crecía. Durante varios minutos Ul Kiorra se quedó mirando las burbujas brillantes que Ori y me soplaba lentamente desde el tubo. Mujer, necesito descansar, pronunció finalmente y se dirigió a la bañera. Oh, Ul Kiorra, no te habíamos visto entrar, y no he salto inmediatamente del alféizar de la ventana. Neil siguió su ejemplo. Hola, señor Ul Kiorra, exclamó la chica, olfateando alegremente. El cuarto espada se limitó a medir a la chillona pececilla con el ceño fruncido y se sorprendió al comprobar que, una vez más, no le molestaba su presencia. Entró en el baño y cerró la puerta. El aire aún contenía el aroma del champú floral favorito de Ori y me. Ella le había rogado a Aizen que se lo consiguiera en el mundo de los vivos. Pero la tonta no se daba cuenta de que ahora todos los arrancar de espada la conocían por ese aroma. Eso la ponía francamente de los nervios, y algunos se sentían atraídos por ella hasta la locura. Ul Kiorra suspiró y abrió el grifo. Los chorros de agua fría se llevaron la arena, el cansancio y los pensamientos innecesarios. Repitió en su mente lo que ya había sucedido muchas veces y a lo que estaba inmutablemente acostumbrado. Normalmente cuando salía de la ducha, Ori y me ya estaba dormida, despatarrada en su cama. A él le quedaba el sofá para dormir. Así que tácitamente intercambiaban las camas. En su habitación él ocupaba la cama de Inoue, aquí ella ocupaba la suya. Había algo morbosamente perverso en aquel extraño intercambio. Pero él intentaba no pensar en las razones. A veces se quedaba despierta, sentada en el alféizar de la ventana, mirando a lo lejos, o envuelta en una manta, sentada en la cama y esperando. Eso significaba que algo la preocupaba, y Ul Kiorra podía quedarse despierto toda la noche, exponiendo verdades sencillas o desacreditando ideas erróneas. Pero esta noche, cuando salió de la ducha, Inoue no estaba en su habitación. Su Reatsu se alejaba a cada momento. Atándose la cama sobre la marcha y poniéndose el Kosoda, Ul Kiorra salió de la habitación. Sobre todo, le disgustaba que su cautiva desobedeciera las órdenes. ¿Qué pasaba por su mente ahora que no había razón para huir? Ori y me sabía muy bien que era incapaz de abandonar Hueco Mundo sin la capacidad de romper el espacio. En cualquier caso, no le gustaba nada lo que estaba fuera del círculo cotidiano de los acontecimientos. Fuera cual fuera la razón, era inadmisible. Pero a cada paso la situación se volvía más clara. Cada vez sentía con más claridad la presencia de Aizen. Lo que no estaba claro era por qué el señor no había mencionado a Inoue en sus planes durante la reunión mespertina. Cuando Ul Kiorra entró en la sala del trono, Aizen ya había hablado con Ori y me. Ella asintió obedientemente y se hizo a un lado para hacer aquello para lo que se había mantenido viva todo este tiempo. Restaurar o Yoku. Un destello de pétalos dorados voló, arrancando las horquillas a la orden de Inoue. Un destello brillante, y he aquí que un capullo dorado envolvió a la pequeña bola brillante. Lo niego. La voz de Ori y me era sonora y decidida. Nada que ver con los primeros días. Ul Kiorra se detuvo en la puerta, observando a su cautiva brillar contra el trono de las noches. Y en ese momento pensó en lo bien que quedaría en el trono con Aizen. No, en lugar de él. Por un momento en su mente la princesa se convirtió en reina. ¿Qué tienes en mente, Ul Kiorra? La suave voz del señor sonaba casi amenazadora, como si Aizen hubiera visto los pensamientos de su sirviente y los considerara traicioneros. Nada, Aizen, Sama, respondió Cifer con calma y avanzó lentamente, con ambas manos en los bolsillos. Ori y me apartó la mirada un momento, el resplandor parpadeó de inmediato, despojado de su elevado control. Inoue, por favor, no te distraigas, murmuró Aizen, sin mirar en su dirección. Y no te preocupes, no serás castigada. Ul Kiorra, no te enfades con nuestra princesa, fue culpa mía que te dejara en mitad de la noche. Cifer se tapó los ojos, sin contestar nada. Desde hacía tiempo, Espada había estado soltando algunas bromas ambiguas hacia el cuarto Espada y su cautiva. Pero que Aizen se rebajara a su nivel, era la primera vez que ocurría. Aunque menos mal que viniste a por Inoue, el tono de Aizen se volvió completamente serio. Tus habilidades son más que adecuadas para una tarea. La barrera que la sociedad de almas puso sobre Karakura hace dos años está agrietada. Debes averiguar qué la causó. Ver al mundo de los vivos y obten información. Ul Kiorra miró atentamente a Aizen. ¿Cuánto tiempo podría llevar eso? No te preocupes, la princesa no escapará sin ti, y de nuevo una sonrisa cáustica asomó al rostro del señor. No es cierto, Inoue. Aizen se acercó a ella y le tocó ligeramente el pelo, manteniendo la mirada fija en su sirvienta. Orihime se estremeció ligeramente, pero no dio ninguna otra señal de preocupación. Ul Kiorra observó atentamente cada movimiento del señor y no pudo reprimir las ráfagas de ira desesperada que había en su interior, y eso casi le asustaba. Después de todo, sólo era una herramienta en manos del gran Aizen. Si el señor le ordenaba matar a la chica, la mataría. Si ordenaba que la entregaran para vigilarla, lo haría sin pestañear. ¿Y quién la vigilaría en mi ausencia? Dijo Ul Kiorra, en lugar de asentir. Él, supongo, volvió a sonreír Aizen e hizo un gesto con la cabeza hacia los pilares. Sin volverse, Ul Kiorra reconoció el reyatsu de la todavía oculta quinta espada. Noitra. La voz de Ul Kiorra se volvió grave. ¿No estás de acuerdo con mi decisión? Aizen lo fulminó con la mirada, probando su lealtad o simplemente burlándose de él. Ul Kiorra inclinó la cabeza. Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Qué sorpresa, Aizen, Sama? Exclamó Noitra alegremente. Hace tiempo que te pedí a esta chica. Sólo por un tiempo. No es justo. Ul Kiorra se lleva un trozo de pastel, y nosotros nos divertimos con los idiotas desalmados. Ul Kiorra lanzó una mirada malvada en su dirección. Sabes muy bien que a una mujer no se le puede hacer daño, dijo con frialdad. ¿Qué tal un poco? Noitra puso cara de súplica. Sólo un poco. Aizen, Sama, sabes que no soy una fanática. Inove terminó con Oyoku y se volvió hacia su guardia. Ul Kiorra captó su mirada preocupada. Ella esperaba su ayuda y apoyo. Nada podía ser más extraño. Un hombre buscando protección de un hombre vacío. Tonterías y tonterías. Pero en lo único que Cifer podía pensar ahora era en la lengua escurridiza de Noitra y en los desagradables pensamientos que había compartido repetidamente con él, como de pasada. Pero era la aquiescencia del señor lo que más le irritaba. Ul Kiorra, ¿por qué sigues aquí? Aizen volvió a bajar la voz. Vete. Esta tarea no requiere demora. Sí, Aizen, Sama. Ul Kiorra inclinó la cabeza. Pero su mirada fue sostenida por una muchacha pelirroja con el rostro pálido por la excitación. Adiós, Ul Kiorra, Kun. Exclamó de repente Orihime, y él vio su sonrisa despreocupada. Esa falsa sonrisa con la que intentaba ocultar su preocupación. Intentaba ser fuerte. Por su bien, Ul Kiorra regresó unos días después. La misión, que Aizen calificó de responsable y especial, no era nada de eso. Incluso arrancar, que no era de espada, podría haberlo manejado. Y eso hizo que los pensamientos de Ul Kiorra se volvieran más pesados. Aizen le estaba poniendo a prueba, o estaba poniendo a prueba a Inoue. Pero, ¿cuál era la prueba y para qué servía? Ul Kiorra siempre había sido leal a la causa de Aizen. Que era lo que hacía dudar al señor de él. Pero los pensamientos sobre el señor eran constantemente desplazados por otros. Una mujer en compañía de Noitora. Un vil bastardo. Cediendo sin esfuerzo a sus caprichos. Sí, Orihime podría curar las heridas de su cuerpo. Pero podría curar su alma, borrar su memoria. Si Ul Kiorra no podía ver lo que este experimento moral podía darle a Aizen, estaba decepcionantemente claro para sí mismo que él mismo estaba pensando en el prisionero mucho más de lo que debería. Cifer tenía que hacer un informe, pero sus pies le llevaron a la habitación de Noitora. Era de noche en las noches. Por supuesto que era noche eterna en el mundo de los desolados, pero aquí, en la fortaleza, todos estaban sujetos a una rutina artificialmente impuesta. Desde lejos, Ul Kiorra sintió su presencia. Sí, ambas estaban en la habitación. Tanto Orihime como Noitra. Cifer se aceleró. Sus manos se cerraron involuntariamente en puños. El grito ahogado de una mujer amortiguado por las paredes y la risa desagradable del quinto espada llegaron a sus oídos. Algo se apretó dolorosamente en su interior. El hielo encogió todo su interior, y su cuerpo se aceleró a la velocidad del sonido. En un momento, ya estaba en la puerta. Un poderoso golpe, y la puerta voló de sus goznes, dejándole entrar. ¿Qué demonios? Ul Kiorra. Un arrancar contrariado empuñó su espada, y Orihime se levantó de un salto del sofá en el que acababa de estar sentada con Noitra. ¿Has gritado, mujer? Dijo Ul Kiorra en voz baja, con los ojos fijos en las cartas del sofá. Resuélvelo tú primero y luego echa las puertas abajo, murmuró Noitra de mala gana. Ni siquiera estaba cerrada, por cierto. Ul Kiorra, Kun, y Noe corrió hacia él, lo agarró de la manga y lo arrastró hasta el sofá. Imagínate el tesoro que ha encontrado Noitra. Ha traído mapas del mundo de los vivos y ha callado todo este tiempo. Debería haber sabido que sería algo. Se encogió de hombros. Cualquier cosa que lleves allí, me lo cuentas todo. Orihime movió las cejas con severidad y apoyó los brazos a los lados antes de volverse bruscamente hacia Ul Kiorra. Adiviné Noitra, no tienes ni idea de lo que le ha salido. Vamos, mujer. Cifer la agarró del brazo y la arrastró hacia la salida. —¡Maldita sea, Ul Kiorra! —gritó Noitra tras él. —Esta chica es una mala influencia para ti. ¿No te enseñaron a compartir? Rápidamente se encontraron en la habitación de Orihime, ya que estaba más cerca. Cerrando las puertas, Cifer encendió la luz y arrastró a la perezosa cautiva al centro de la habitación. Luego, girándola hacia la luz, la levantó por la barbilla y la miró a la cara. Ella sonrió insegura. —Estabas preocupada. Comenzó ella en voz baja. —Tonterías. Se separó de ella, alejándose hacia la ventana. —Tonterías. Se separó de ella y se alejó hacia la ventana. —Haz lo que te ordena el señor Aizen. —Lo sé. Lo siguió Inoue. Te dijo que me vigilaras, y se ha convertido en una costumbre tuya. Ul Kiorra le lanzó una mirada severa desde debajo de su ceño fruncido. Noitra dijo cosas desagradables, y a ti te preocupaba que pudiera hacerme daño. Cifer seguía en silencio. La conexión. El alma. El corazón. Aquella niña tonta estaba demostrando la existencia de esos conceptos como algo inmutable. Pero, podría él verlos. Tomarlos en sus manos. Sus ojos lo ven todo. Y lo que no ven no existe. Y hasta que no lo sienta, nunca lo creerá. Esta mujer es una orden de Aizen, ni más ni menos. Yo también lo soy, dijo Inoue de repente. Preocupado por ti, Ul Kiorra, Kun. Ahora estaba muy cerca. Después de todo, en el mundo de los vivos también hay peligros para los vacíos. Preocupado. ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué dice esas cosas? Ridículo, murmuró Cifer, dándose la vuelta, y luego añadió en voz más baja, Comillas dormiste en su habitación esas noches. Eh, no, Inoue frunció un poco el ceño. ¿Por qué lo preguntas? Ul Kiorra se volvió de nuevo, escrutando su rostro. ¿Has tenido que usar alguna vez el escudo de retorno después de comunicarte con él? Ori y me parpadeó confundida, comprendiendo por fin a dónde quería llegar. ¿Sabes? Su voz se volvió más tranquila, Noitra no es tan malo, a eso me refiero. ¿No es así? Ul Kiorra empezaba a enfadarse de nuevo por alguna razón inexplicable. Ahora también vas a arrastrarlo al alféizar de mi ventana. Ori y me ignoró su sarcástica réplica. Sigo pensando. Continuó. En lo que está pasando entre los Shinigami y los Arrancaras. Los vacíos son las almas perdidas de los humanos, que sufren y se sienten solos. Si las almas de los desconocidos renacen tras la muerte y se envían a la sociedad de almas, ¿qué ocurre con la nueva conciencia de un Arrancar muerto? ¿Desaparece? Se convierte en un vacío. Conozco a grandes Shinigami, pero los Arrancaras también. No son malos. Sí, son egoístas y a veces crueles. Pero no se aplican esas cualidades a todos los seres vivos. Esas cualidades no parecen aplicarse solo a ti, mujer. Ul Kiorra se volvió hacia ella. Siempre había sido asombrosamente amable. Perdonaba a los malhechores, se compadecía de los débiles y simpatizaba con los fuertes. Creo que los Shinigami y los Arrancaras no tienen por qué matarse entre sí. Entonces no tendríamos razón de existir, negociar sus palabras. Ni ellos, ni nosotros. Los Shinigami existen para matar a los vacíos, y nosotros vivimos para matar a los de nuestra especie y a los que se interponen en nuestro camino. Está en nuestros instintos. No puedes cambiar eso. Pero, ¿por qué? La mirada de Inoue se endureció. Porque nadie lo ha intentado siquiera. Todavía temes por tus amigos. Ul Kiorra volvió a provocarla. ¿Temes por el estallido de la guerra y sus muertes, verdad? Aún sigues recordando esa basura. Te arrojaron a merced de los vacíos y, sin embargo, sigues pensando en ellos. Porque no puedo temer por ellos. Inoue alzó la voz. Si pensaban que yo era una traidora, no creo que lo sean. Tu infinita piedad. Ul Kiorra puso los ojos en blanco. Pero a mí también me preocupan los Arrancaras. Volvió a hundirse Inoue. Quiero que todos vivan en paz, ¿lo entiendes? Se rió Ul Kiorra. Quítale la espada a un guerrero de nacimiento y luchará con las manos desnudas. Córtale las manos y pateará con los pies. Quítale la lucha y dejará de existir. Como demostrarle a una mujer tonta e ingenua que donde hay fuerza para luchar, no puede haber paz. Cifer se dirigió hacia la salida. Tengo que hacer un informe. Por favor, no salgan de la sala sin mí, aún no he terminado con el informe. Y. Se detuvo en la puerta. ¿Cuántas veces te he pedido que no me llames Ul Kiorra, Kun? ¿Y cuántas veces te he pedido que me llames por mi nombre de pila? Ori y me paró. Capítulo 2. El aire asfixiante del profundo barranco dificultaba la respiración, y la oscuridad subterránea hacía difícil ver a sus enemigos, pero eso no era un impedimento. Ori y me podía sentir el peligro en su piel, una especie de séptimo sentido. Y a veces su cuerpo reaccionaba antes de que tuviera tiempo de comprender la situación. Durante su estancia en Nueco Mundo, Inoue no sólo había mejorado sus habilidades. Gracias a un entrenamiento incesante y al autoestudio, su cuerpo también se había fortalecido. No sólo podía anticipar la procedencia de los golpes de su oponente, sino también esquivarlos y adelantarse a ellos. Se recogió el pelo largo en una coleta para que no se interpusiera en sus combates. Sus horquillas descansaban en una cuerda atada a su muñeca. Inoue golpeó con una guadaña dorada que brillaba en la oscuridad, y los blancos acudieron a ella como polillas a la llama. Ul Kiorra sólo intervino como último recurso, pero no se alejó mucho de Inoue. Finalmente, el desfiladero quedó despejado. Cuando el último menos cayó, gritando, un silencio inusual se instaló en sus oídos. Respirando agitadamente, Inoue se desplomó sobre la arena. ¿Estás demasiado mareada? Ul Kiorra se levantó junto a ella en el aire, mirándola con juicio, como siempre. Estaba en su primera forma de liberación de la espada, con alas de murciélago a la espalda y vistiendo una larga capa. A algunos pequeños vacíos les gusta esconderse en la arena. Puede que no tengan tiempo de reaccionar. Pero estás cerca, Inoue se estiró hasta su altura completa con una sonrisa de felicidad. Estoy tan cansada. Inoue Orihime. La mirada de Ul Kiorra brillaba con indisimulada amenaza. Inoue se puso en pie de un salto. Cuando Cifer la llamaba por su nombre completo, ella debía tomarse sus palabras lo más en serio posible. Una vez, cuando Orihime se había encargado de burlarse de su tono y su formal forma de dirigirse a ella, él la había llevado a través del desierto, sujetándola por la pierna. Inoue sentía que la cabeza le iba a estallar por el sobresfuerzo, y en aquel momento tenía un enorme moratón en el tobillo. Por no mencionar que llegar a la fortaleza de arrancar con la cabeza gacha era sencillamente humillante. Inoue invocó un escudo dorado, saltó sobre él y se elevó por los aires con facilidad. ¿Está bien así? Cifer la midió con una larga mirada y se acercó volando. Hoy estás muy animada, Kulkiorra le tendió la botella de agua sin la que Inoue nunca salía del castillo. Orihime la cogió inmediatamente y empezó a beber con avidez. Tenía tanta prisa que parte del agua se escapó por el cuello y corrió en finos chorros por su barbilla, goteando sobre su pecho. Después de un duro entrenamiento, el agua se sentía agradablemente fría en su piel, ahuyentando la fatiga. Los cuerpos humanos son tan débiles y dependientes de diversos rituales. La voz de Cifer sonaba grave y tranquila. ¿Qué se le va a hacer? Inoue se encogió de hombros y miró a la melancólica Ulkiorra, que observaba sin pudor las rayas transparentes que recorrían su piel acalorada y dejaban marcas húmedas en su ropa. Ojalá pudiera compartir esa sensación contigo. Vosotros, los arrancar, aunque necesitáis la comida de siempre, no la disfrutáis. Y no puedo explicarte lo agradable que es beber un sorbo de agua fría después de una batalla agotadora. Pero, entrecerró los ojos, puedo compartir otra cosa contigo. Y Orihime roció a su mentor con el resto del agua. Ulkiorra no se apartó, aunque fácilmente podría haberse movido con velocidad de sonido a sus espaldas y castigarla por su insolencia. Pero Cifer sentía curiosidad por cada acción de Orihime hacia él. Permitió cualquier cosa que viniera a su mente. Tocándola en sus momentos de charla soñadora, trenzando su pelo en una tonta trenza, tirándole agua e incluso golpeándola en un ataque de ira. Solo frunció el ceño y se limpió la cara con la manga, sin dejar de observar en silencio la diversión de Inoue. Ulkiorra, qué graciosa eres. Se rió, doblándose por la mitad de la risa. Deberías verte ahora. Ya basta, ordeno. Despega, voy detrás de ti. ¿Quieres practicar con la segunda etapa? Inoue entornó los ojos. Te cubro con mi reyatsu. Ulkiorra asintió. Sigues manteniendo en secreto tus logros. Si me presento, Aizen, Sama convocará una comisión para reevaluar mis habilidades. Puede que tenga que luchar contra el número 3, el número 2, y así sucesivamente. Ulkiorra juntó las cejas. Era obvio que se sentía incómodo incluso hablando de ello. No le asustaban las batallas, pero intentaba evitarlas si era posible. A pesar de su arrogancia, Ulkiorra no era vanidoso. Conocía los límites de su poder, comprendía dónde podía mejorar y no aspiraba a altos cargos en espada. Nada dependerá de mi número, resumió. Todos somos sólo herramientas. Sólo algunos sirven para clavar clavos, y otros para cosas más nobles, sonrió Inoue. Me da igual, se encogió de hombro sulkiorra, y extendió la mano hacia delante, con la palma hacia arriba. Que sean las uñas. Vamos, mujer, Inoue. Ya te alcanzaré. Ori y me sonrió y apuntó su escudo hacia arriba, hacia un pequeño punto de luz en la altura. ¿Quién sabía hasta dónde habían llegado? Inoue recordó que el desfiladero más profundo del mundo de los vivos era la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. Si lo comparamos con este desfiladero, ¿cuántas hondonadas como esta que habrían aquí? ¿O está exagerando? Inoue liberó todo el reyatsu que pudo, y entonces la presión que salía de las profundidades del desfiladero, la llevó hacia arriba a una velocidad increíble. La lluvia negra y verde se precipitó hacia el cielo desafiando a la gravedad. Este reyatsu era tan denso y poderoso que se podía sentir con la piel. El estallido cesó pronto. Ulkiorra concentró su poder. Ojalá pudiera entrenar con él en esta forma, pensó Ori y me soñadoramente. Solo había visto a Ulkiorra en la segunda fase de la liberación dos veces. Y las dos veces se quedó impresionada por su larga cola, que servía como arma mortal en la batalla, y que él manejaba tan fácilmente. Tras volar lo suficiente para que ningún astuto vacío pudiera atacarla de repente, Inoue se sentó sobre sus rodillas y cerró los ojos. Debería haber concentrado su poder para que cerrara el desfiladero y se mezclara con el reyatsu de Ulkiorra, diluyéndolo al menos un poco. De lo contrario, alguien fuera de la fortaleza de arrancar podría notar el cambio en el poder de la cuarta espada e informar a Aizen. Era una tarea tediosa. Inoue ya empezaba a sentirse mareada cuando por fin el reyatsu de Ulkiorra volvió a ser el mismo. Descendió por el escudo hasta el borde del barranco y devolvió las horquillas a su estado de reposo. Justo entonces Ori y me exhaló relajadamente al sentir otro reyatsu en la distancia. Casi olvidado y tan familiar. Su corazón se desbocó, su pecho palpitó con fuerza. Después de todo, sus amigos la habían abandonado tras su primer intento fallido de rescate, e Inoue intentó no culparlos, buscándoles excusas. Al fin y al cabo, ella se había marchado por voluntad propia, ellos no tenían por qué. Pero el resentimiento no iba a ninguna parte, vivía en su corazón, impregnando sus pensamientos en los momentos de soledad y envenenando su alma. No era porque se aferraba a su guardia que intentaba olvidar así a Kurosaki, era porque acogía indiscriminadamente a números con la esperanza de sustituir a sus amigos. Eran amigos. ¿Realmente querían protegerla, o sólo estaban cuidando amablemente de una chica débil que había adquirido una habilidad útil tan inadvertidamente? —¿Sólo te necesitaban por tu poder? —dijo Ulquiorra. —Igual que nosotros. Pero a diferencia de nosotros, hipócritamente te llamaron su amiga. —¿Qué significa eso? —Dijiste que tu corazón estaba con ellos cuando vinieron a rescatarte. Pero después de arriesgarse una vez, no volvieron a intentarlo. —¿A qué crees que se debe? Estas palabras se imprimían con dolor en su alma y gemían en los momentos de soledad. —Entonces Inoue estaba dispuesta a arrancarse el corazón del pecho, con tal de no sentir olvidarse de sí misma en el vacío salvador, sumirse en la apreciada nada. Algo así debió ocurrirle a Ulquiorra en el pasado, ya que negó el alma con tanta rotundidad. Inoue se secó las lágrimas. Reiyasu se acercaba a una velocidad increíble. Y ahora estaba a la vuelta de la esquina. Orihim cerró los ojos e intentó serenarse. Después de todo, sería bastante estúpido que se desmayara. Los apagados latidos de su corazón ahogaron el silbido del viento y al Shinigami que se acercaba. Inoue. Su voz le sacó el resto del aire de los pulmones, aunque parecía que hacía tiempo que no respiraba. Inoue. No puede ser. Eres tú. Kurosaki. Kun. Orihim reunió el resto de sus fuerzas y lo miró. Ichigo había cambiado. Había crecido, sus rasgos faciales se habían afilado ligeramente, su cuerpo era aún más masculino, sus hombros más anchos. Antes, Inoue había querido ver sus ojos castaños todos los días, y su pelo pelirrojo sobresaliendo desordenadamente. Después de vivir cinco vidas distintas, ella sólo quería amarle. Pero no la necesitaban. Los sueños adolescentes se convertían en afiladas cuchillas y herían su corazón cada vez que se tocaban. ¿Estás vivo? La miraba fijamente como un fantasma, recorriendo su cuerpo con la mirada como si buscara un hueco en blanco. Inoue no pudo contener una risita cáustica. Es difícil para un hombre seguir vivo en el mundo del vacío. ¿Verdad? Kurosaki. Kun. Mierda. Inoue. Ichigo corrió hacia ella. Todo el mundo pensó. Estás muerta. Cuando fracasamos aquella vez, los capitanes de la sociedad de almas nos sacaron. Maldita sea. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Agarró a Inoue por los brazos. No sé cómo, pero mostraron tu muerte. Es como si Aizen te hubiera matado. Lo vi con mis propios ojos. Pensé. Pensé que te habías ido. ¿Por qué estás aquí? Inoue intentó ocultar el escalofrío en su voz. Queremos atacar las noches. La barrera sobre Karakura caerá pronto. Debemos destruir a Aizen primero. Pero me alegro tanto. No esperaba verte aquí. Inoue. Ven conmigo. Ori me sintió la cabeza mareada, las piernas de algodón de azúcar y el cuerpo entumecido. Se tambaleó. Los fuertes brazos de Ichigo la sujetaron por los hombros. Era tan cálido, casi caliente. Su aliento le quemaba la piel del cuello desnudo. Inoue. ¿De dónde vienen esas abrasiones? Ichigo bajó la voz. Sí, rara vez permanecía ilesa después de su entrenamiento. Ori me echó un vistazo a su hombro herido. No es nada, respondió e invocó un orbe curativo. No quedaría ni rastro de ellos. Ichigo frunció el ceño. ¿Cuántas veces tienes que curarte? La miró con dolor. ¿Qué te han hecho? ¿Cómo has sobrevivido todo este tiempo? Debe de haber sido. Insoportable. Añadió una voz fría detrás de ella. Saber que tus supuestos amigos te han dejado a merced de la nada. ¿Le has preguntado cómo has sobrevivido? Ichigo se volvió hacia el borde del abismo de donde había salido Cifer y apretó los puños. Ulquiorra pasó junto a él, casi golpeándole con el hombro. Ven a mí, mujer. Ordenó Ulquiorra. Inoue obedeció sin rechistar, ni siquiera su mujer le causaba ahora indignación. Inoue, para. Ichigo se apresuró a agarrarla del brazo, pero Ulquiorra apareció entre ellos, moviéndose a la velocidad del sonido. Tiene que hacer lo que le digan para sobrevivir, Ulquiorra parecía a punto de atacar. Y Kurosaki captó la indirecta. En un instante sacó su espada de detrás de su cinturón, con la otra mano desató el poder del hombre hueco, poniéndose su máscara. Y entonces sus espadas se cruzaron con un estruendo ensordecedor. Un viento feroz se levantó, haciéndoles perder el equilibrio. Orihime se tambaleó y retrocedió a unos pasos. Hepsuga. Una llama negra de energía pura brotó de la espada de Kurosaki, disparándose hacia arriba, a punto de caer sobre el enemigo con el golpe de la espada. 10. Ichigo, detente. El grito frenético de Rukia llegó desde atrás. Ichigo, detente. Por tu culpa, Aizen se enterará de nuestros planes. Debemos irnos lo antes posible. No olvides que estamos en territorio enemigo. Inoue apenas podía mantenerse en pie. Este inesperado encuentro la puso literalmente del revés. Todos los complejos y preocupaciones del pasado quedaron fuera, como si volviera a ser aquella chica indecisa que dependía de los demás. Devuélveme a Inoue. Gritó Ichigo, interrumpiendo no obstante la técnica destructiva. Rukia se encontró junto a Kurosaki y le agarró de la manga. Vamos, Ichi. Gritó, sin dejar de mirar estupefacta Orihime. No haremos nada ahora, solo nosotros dos. Volveremos a por Inoue la próxima vez, te lo prometo. Incluso si la sociedad de la ducha no lo aprueba, sabes que siempre te apoyaré. Inoue. Ichigo casi gritó. Por favor, di algo. No te dirá nada, sinigami. Contestó Ulquiorra por ella y se acercó a Orihime, que estaba aturdida. Es una de los nuestros. Y lo ha sido durante mucho tiempo. Bastardo. ¿Qué le has hecho? Ichigo se lanzó hacia adelante, apenas sujetado por Rukia. En lugar de responder, Ulquiorra tomó en brazos a la silenciosa Inoue con un movimiento deliberadamente lento, y se elevó en el aire con ella. Déjala. Ir, Ichigo parecía a punto de llorar. Era la primera vez que Orihime veía una expresión así en su rostro. Lo siento, Inoue, me oyes. Volveré a por ti. Te lo prometo. Volaron directamente hacia la ventana de la habitación de Cifer. Inoue no pronunció palabra en todo el trayecto, ni siquiera levantó la cabeza. Sucedió algo en lo que prefirió no pensar. Las contradicciones afloraron en su mente, desplazadas por pensamientos de supervivencia. ¿Cuánto tiempo hacía que Inoue no pensaba en lo que haría con el estallido de la guerra? Había sido entrenada para ser útil en la batalla y probablemente querría que la llevaran con ella. ¿Qué haría entonces? ¿De qué lado se pondría? Parecería fácil, es humana, así que debería luchar por los vivos. Rápidamente desertar al lado de la sociedad de almas. Pero llevaba demasiado tiempo con los vacíos, los conocía, incluso sentía simpatía por ellos. ¿Y la dejarían ir tan fácilmente? Lo más probable es que tuviera que curar a Arrancaras delante de sus antiguos compañeros. Un escalofrío le recorrió la espalda. La confusión que se había instalado en su interior se desgarraba hacia el exterior, sus manos temblaban finamente. Orihime estaba a punto de meterse en la bañera y sentarse más rato en el agua caliente con la esperanza de calmarse un poco. Pero antes de que pudiera hacer clic en la cerradura, Ulquiorra empujó la puerta y entró a continuación. Ah, Inoue dio un respingo, sorprendida, y al instante siguiente se vio inmovilizada contra la pared. ¿Qué pasa, mujer? Ulquiorra le soltó el hombro, pero no se apartó. ¿Estás angustiada? No, respondió Inoue en voz baja y levantó la cabeza. Los ojos de Ulquiorra eran bastante oscuros bajo la luz artificial, y eso hacía que su mirada pareciera pesada. Falso, le rodeó la muñeca con el brazo. Mentira, la agarró de la muñeca, porque si no te late el corazón tan deprisa, no esperabas que llegaría el momento en que volverías a toparte con él. Le apretó la mano y la apoyó contra la pared. Inoue siguió mirando fijamente a la cuarta espada sin bajar la mirada. En aquellos ojos verde oscuro brilló por un momento la misma desesperación que en el alma de Inoue. Al menos se estaba comportando de forma más que atípica. Incluso después de sus tontos intentos de escapar, Ulquiorra no la siguió hasta la bañera para sermonearla. Inoue importaba lo que hiciera, nunca le hizo daño. Por lo tanto, Inoue no le temía, como tampoco temía a sus amigos. Si tan solo pudiera confiar en él así, esperaba. Orin me habló y captó las chispas de codicia en sus ojos. Ulquiorra esperó su respuesta. Solo esperaba vivir mi vida aquí en paz y morir tranquilamente. No quería ver la guerra. No quería formar parte de ella. Ulquiorra, ¿por qué estás enfadada? Eres tan herramienta del Señor como lo son los arrancaras. No debes pensar en él. Es el enemigo del Señor, nuestro enemigo. Tu enemigo. Tú eres uno de los nuestros. Y le clavó los dedos entre las clavículas, en el lugar donde él mismo tenía un enorme agujero. Inoue se dio la vuelta, incapaz de soportar el escrutinio. Bueno. Se apartó Ulquiorra. Tengo que informar a Aizen, Sama de lo ocurrido en el desfiladero lejano. Y no te atrevas a huir. Siempre sé dónde estás. Inoue. Y salió, cerrando la puerta. Inoue. Resonó en su mente. Estaba tan acostumbrada a él que a veces lo confundía con un humano. Pero cuando conoció a Kurosaki, sintió la gran diferencia entre ellos. Ichigo era cálido. Ulquiorra era frío. Los ojos de Ichigo expresaban mil emociones por segundo. La mirada de Ulquiorra era casi impasible. Inoue deslizó la espalda por la pared y se quedó mirando un punto. Recordó algo a lo que había renunciado hacía mucho tiempo. Algo que al principio la había ayudado a mantenerse fuerte en un mundo ajeno. Ob Yoku, Inoue había querido deshacer la existencia del artefacto antes. Incluso lo intentó una vez. Pero Aizen puso fin a su patético intento y le explicó en un lenguaje lúcido que semejante travesura no sería perdonada en el futuro. Pero entonces ella aún era muy débil e inexperta. Ahora, fue duro para su alma. Que había estado esperando todo este tiempo. Que no le hicieran daño había nublado su sentido del peligro. Pero después de todo, Aizen estaba creando nuevos arrancar casi todos los días, continuando con sus experimentos. ¿Y con qué fin? Se lo preguntaba Inoue mientras curaba sus heridas tras el entrenamiento o las crueles pruebas de Aizen. Pensó que la guerra podría estar a punto de estallar y que todas estas nuevas criaturas divertidas, curiosas y extrañas estaban siendo creadas como un ejército para luego dañar a sus amigos. Pero hay una salida. Para ambos bandos con la mínima pérdida de vidas. Si Obyoku desaparece, Aizen no podrá poner en marcha sus planes. No tendrá necesidad de atacar Karakura, la sociedad de almas tampoco necesitará luchar. Y entonces nadie saldrá herido. Solo que Inoue sacudió la cabeza. No importa. Lo hará antes de que sea demasiado tarde. Orihime estaba sentada en el alféizar de la ventana, contemplando la fría oscuridad de la noche. Ulkiorra estaba de pie junto a ella. Habló de la inutilidad de su fe en Kurosaki y de su esperanza de salvación, de la inevitable victoria de Aizen y de su papel en su plan. Inoue aceptó tácitamente. Y poco a poco la ira de Cifer fue remitiendo, y dejó de provocar a Orihime y de reabrir viejas heridas. Es tarde, dijo finalmente cuando ya no había nada más que decir. Sentémonos un poco más, Orihime sacudió la cabeza. Quizás sea la última vez que podamos hacerlo así, en paz y en silencio. Sí, respondió Ulkiorra y se sentó a su lado, arqueando ligeramente la espalda. La guerra está a punto de comenzar. Y tú debes cumplir las órdenes imperativas de tu señor. S.H.H., Inoue se volvió y le rozó los labios con los dedos. No tienes que decir nada. Ya lo sé. La ejecutarás, ¿verdad? Preguntó Ulkiorra, sin dejar de llevarle la mano a los labios. No te obstinarás, ¿verdad? No, sonrió Inoue al notar la preocupación en sus ojos. Al fin y al cabo, hago todo lo que Aizen me dice. Incluso lo que no me gusta. Le quitó la mano de la cara y se volvió una vez más hacia las arenas al pie de la torre. Incluso cuando hace que se curen, continuó Orihime con voz reprimida y apoyó la cabeza en el hombro de su guardia. Deben de odiarme. Si no fuera por mis habilidades, estos desgraciados no habrían servido como súbditos durante tanto tiempo, dijo en voz baja y se cubrió la cara con las manos. No lo creo, dijo Ulkiorra. Cuando nacen, cada uno de ellos ve primero a Aizen, Sama, se convierte en padre, madre y Dios para ellos. Le obedecen. Le confían sus cuerpos. Eso no está bien, susurró Orihime. Cuando nace un niño, la madre lo rodea de cuidados y ternura para que la nueva persona no tenga miedo, para que pueda confiar. Pero los Arrancaras. Todos ellos son sometidos, a veces a experimentos completamente impensables. Es simplemente traición. El dolor es el dolor de un niño humano al nacer, dijo Ulkiorra con indiferencia. El dolor es el estimulante más fuerte de todos los instintos. Ayuda a sacar el poder que hay en Arrancaras. ¿A ti te pasó lo mismo? Preguntó Inoue en voz baja. ¿Despertaste tus propias habilidades del mismo modo? No somos más que herramientas, respondió Ulkiorra vagamente. ¿Y crees que eso es cierto? Se enfadó Inoue. No tengo derecho a una opinión personal, la cortó fríamente. Pero de todos modos lo eres. Ya está bien. Ulkiorra alzó la voz, pero siguió sentado, sintiendo su calor en el hombro. Inoue suspiró y guardó silencio. Parecía demasiado cansada para el día. De lo contrario, no habría habido quien la detuviera. Y siguieron sentados en silencio hasta que Inoue empezó a picotearle la nariz. Ulkiorra la cogió en brazos y la llevó a la cama. Cuidar de la cautiva se convirtió en un hábito, en una forma de vida para Ulkiorra. Ella era su tarea personal y su gran placer. Su recompensa y su castigo. Y sentía una especie de atracción morbosa y patológica por los ritos y las acciones cuando podía tocar a un ser vivo que confiaba en él. Tan infinitamente confiado que dormía descaradamente en su cama. No te vayas, susurró Inoue. Por favor, quédate esta noche. Cifer se tumbó en silencio a su lado, sin pensar en hacer otra cosa. Se puso de lado, apoyó la frente en su hombro y se quedó dormida. Y Ulkiorra permaneció allí el resto de la noche, mirando fijamente la oscuridad del techo. Por la mañana, Orihime le acompañó a la reunión con una sonrisa bonachona. Tal vez la antigua Inoue se hubiera avergonzado de su actitud amable e incluso gentil hacia su enemigo, algo así como si estuviera traicionando a Kurosaki. Pero las frías arenas habían difuminado los límites de lo permisible, mezclando el negro con el blanco. Además, Inoue se preparaba para morir, y pensó que de algún modo debía agradecer al cuarto espada que la tratara bien. No tenía valor para hacer más que eso. Esperando a que el rey Atsu de Ulkiorra se alejara lo suficiente, Inoue se dispuso a llevar a cabo su plan. Durante la noche intentó alejar todos los malos pensamientos sobre su empresa, y por la mañana tuvo la seguridad de que funcionaría. Por fin sería realmente útil. El artefacto estaba custodiado, por supuesto, pero Orihime se había hecho amiga de los guardias hacía tiempo. Creyeron que había venido a entrenar con Uryoku, y la dejaron entrar sin problemas. La única fuente de luz en la habitación era una fina franja de luz procedente de la puerta abierta. A menudo, Aizen dejaba un falso en la cámara acorazada y se llevaba el artefacto en sí, pero ahora Inoue estaba de suerte. El poder manaba literalmente del cilindro de piedra. Solo Aizen podía abrir el escondite para que los arrancar no tuvieran demasiada tentación de robarlo. Aunque a veces el señor organizaba controles para sus subordinados, fingiendo mostrar el artefacto en libre acceso. Ahora el cilindro estaba sellado herméticamente y ocultaba un poder inimaginable en su interior. Pero Orihime tampoco necesitaba tocarlo. Ella aboliría la existencia del artefacto junto con su bóveda. Inoue invocó el orbe dorado. Niego. Dijo en voz baja, deseando mentalmente hacer retroceder la forma del objeto hasta su completa ausencia. La piedra de arriba empezó a desmoronarse, convirtiéndose en polvo y luego desapareciendo por completo. Endurece, murciélago. Se oí griega o de repente a sus espaldas, y ella misma fue arrojada a un lado por una ráfaga de viento y el denso reyatsu de otra persona. Inoue rodó por el suelo, el orbe dorado resquebrajado por la pérdida de concentración, la piedra dejando de autodestruirse. Un artefacto ya brillaba en la superficie del cilindro. Orihime se levantó de un salto, invocando un orbe protector, colocándolo entre ella y el cuarto espada que había aparecido tan inadvertidamente. No quiero que luchéis. Gritó. No quiero que os matéis. Ulquiorra, por favor. Pero Inoue sabía que era demasiado tarde. Y mientras él se acercaba lentamente, ella invocó un segundo orbe para terminar lo que había empezado. Para intentarlo, al menos. Con un movimiento de sus curtidas alas, el orbe se estabilizó. Y entonces Ulquiorra destrozó la defensa con un movimiento brusco de su mano. Inoue invocó una doble esfera de poder especial directamente alrededor de sí misma y del cilindro con Obyoku, presa del pánico. Basta, mujer. La voz de Ulquiorra, fría como un glaciar milenario, casi la ensordeció. No nos dejas otra opción. ¿Recuerdas lo que dijo Aizen, Sama sobre esto? Las lágrimas brotaron de los ojos de Orihime contra su voluntad. Intentó no pensar en las consecuencias. Después de todo, ir a una muerte dolorosa voluntaria no es lo mismo que decidir saltar de un acantilado o empujar una silla debajo de ella para que la cuelguen en un lazo. Esas decisiones son instantáneas e irreversibles. Pero en el momento de la destrucción de Obyoku, cada instante puede traerlo todo de vuelta, deshaciendo el suicidio. Inoue susurró con las últimas fuerzas que le quedaban, lo niego. Pero en el orbe estaba con el artefacto maldito y los ojos verdes de Ulquiorra se abrieron de par en par, horrorizados. Orihime resolvió autodestruirse. La sombra ya había tocado los bordes de Obyoku y su ropa. Cifer no pudo soportarlo. En la forma de su primera etapa no pudo penetrar el escudo de doble retorno, así que lo dirigió hacia su cabeza. Una tormenta de denso reyatsu negro y verde se levantó en las noches, destruyendo las paredes, el techo, perforando la cúpula de la fortaleza a su paso. A los número cuatro y superiores no se les permite desatar sus espadas en la fortaleza. Y, si la primera etapa de la resurrección había sobrevivido de algún modo a las murallas, la segunda descarga no les dejó ninguna oportunidad. Y por todos lados, ya se podía sentir la aproximación de otros números de espada. Alguien también estaba desencadenando sus espadas. Cifer no tuvo más de un minuto. Con una lanza de poder espiritual surgiendo en sus manos, rompió el escudo dorado en pequeños fragmentos. Y en un instante se dirigió hacia la congelada Orihime, la cogió en brazos y se elevó por los aires hacia las rocas que caían, barriéndolas con un poderoso reyatsu. Ulkiorra voló tan lejos como era posible con una humana viva en sus brazos. Al lugar donde habían entrenado en secreto repetidas veces. Al fondo del mismo desfiladero donde Inoue había recuperado su conexión con el malogrado Kurosaki. Ulkiorra la arrojó a la arena. Esta vez no fue el orbe dorado de Inoue el que sirvió de iluminación en la negrura absoluta, sino la lanza verde de Ulkiorra, haciendo que ambos y las siluetas apiñadas de los vacíos cercanos parecieran fantasmales, falsos. ¿Qué cosa más tonta e inútil? Dijo Ulkiorra en voz baja, como si se dirigiera a sí mismo y no a la suicida pelirroja. ¿Serás ejecutada, mujer? Aizen, Sama no perdonará esta vez. Ya puedo sentir la persecución. Ella bajó la mirada. Ulkiorra le dio la espalda y levantó la cabeza hacia el punto blanco sobre su cabeza. ¿Por qué me has llevado? Pronunció y recogió la tela de su falda en un puño. Pensarán que vas en contra de las órdenes de Aizen. Deberías darte prisa y salir a su encuentro. Silencio como respuesta. Cifer se puso en pie mientras lo hacía, con la cabeza ladeada, una lanza de energía pura crepitando, un cauteloso revuelo se oía a su alrededor. El vacío sintió la fuerza superior de arrancar y temió atacar. Inoue se puso en pie. La cuarta espada era lenta. Ulkiorra debería haberla arrastrado atada al trono de Aizen, arrojada allí a merced de los hambrientos vacíos. En lugar de eso, se quedó con ella en el lejano barranco, esperando algo. Se acercó y le tocó suavemente el ala. Date prisa, murmuró. Si te retrasas, Aizen no te perdonará. Ulkiorra se dio la vuelta. La lanza seguía parpadeando. Y a su luz no eran dos opuestos. No un sombrío blanco y una ardiente humana pelirroja. Eran dos sombras blancas y negras con un tinte verdoso. Era como si siempre hubieran pertenecido a la misma especie, como si fueran congéneres. La palma de la mano de Inoue descansaba sobre su pecho, donde se había marcado el número cuatro antes de liberar la forma. ¿Por qué me pides que haga esto? Dijo, ¿no quieres llevarte mi vida contigo al vacío de la nada? Me parece que es lo mejor que puedes hacer ahora por tus amigos. Suplícame, tómame de la mano, pídeme que me quede y muera contigo, así al menos no les haré daño a ninguno de ellos. Inoue apartó la palma de su mano del pecho, pero él la interceptó, la apretó. Vaya, ¿por qué no dices algo? Aún puedo hacer esto por ti. Date prisa. Su voz subió un tono, pero incluso eso fue demasiado para la normalmente tranquila e impenetrable Ulquiorra. Vamos, o volaré de vuelta contigo. Inoue levantó la cabeza y le miró a los ojos oscuros. La mirada severa de siempre, las cejas bajas, y aquellas rayas bajo los ojos, como lágrimas. Qué extraño, antes era capaz de llorar sin motivo alguno, pero realmente parte de su alma se había convertido en un agujero, Ulquiorra, comenzó en voz baja, ciferes pero tensa. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Aunque eso signifique que mates a alguien. Sus ojos se entornaron. Te has convertido en una de las personas a las que querría proteger, sonrió débilmente. Por favor, llévame ante Aizen. Confirmaré que escapé y que me perseguiste. Así que esa es tu solución, exhaló Ulquiorra. Si hubiera sido Jonnoitra, u otro de espada, ¿lo habrías defendido también, por piedad? Ninguno de ellos estaría jamás en tu pellejo, replicó Inoue, inclinando la cabeza y tocándole con el pelo la parte superior del pecho desnudo, ocultando el agujero en blanco de la mirada de Ulquiorra y ayudándole a olvidar que ella existía. Involuntariamente, Cifer apretó con más fuerza la cálida y frágil palma, sintiendo como le latía el pulso. Cuando se encontraba tan cerca de ella, cuando confiaba sin rechistar, Ulquiorra realmente se olvidaba de que sólo era un espacio en blanco. Inoue susurró, por favor, date prisa. Cifer se apartó con decisión, soltándole la palma, y agitó la mano. La garganta se abrió cerca, cegando a los habitantes subterráneos a la luz del día de Karakura. —Vete, mujer, dijo. No se ven hombres entre los desolados. Ulquiorra, Inoue abrió la boca, asombrada, y le agarró la mano. —¿Qué haces? ¿Me estás soltando? Vuelve con tus compañeros antes de que cambie de opinión. Le ordeno. —Pero entonces tú, ya sabes. Masculló ella de forma ininteligible. —Tienes que irte ya. La empujó a través del agujero en el espacio. Ulquiorra, Kun, gritó Inoue, con los ojos llenos de lágrimas mientras le tendía la mano. Así que, murmuró en voz baja, tu mano que se extiende hacia mí es el alma. Tardillamente, Inoue invocó el orbe dorado para regresar a través de la luna gargantuesca, pero la abertura se cerró demasiado pronto. Capítulo 3. Ulquiorra apareció ante los ojos del señor, atado y de rodillas. Toda la espada estaba en plena asamblea, junto con los fieles ayudantes de Aizen, que lo habían seguido al mundo del vacío. El aire de la sala del trono estaba saturado de rabia y sed de sangre. —¿Cómo te atreves a desobedecer una orden? Gritó Towsen. —Y esto después de que tú mismo informaras de la decisión de la sociedad de almas de atacar las noches. —¿Cuánto tiempo llevas espiando para ellos? —Respóndeme. Ulquiorra se quedó mirando al señor en silencio. Aizen le había dado una razón de ser, lo había arrancado del vacío, pero no le había dado un alma. Un alma nació por sí misma, junto a lo que el cuarto espada pensó al principio que era mera basura. —No se trata de la sociedad de almas, dijo Aizen con frialdad. —Tu obsesión con la chica está fuera de lugar. No te mostré hace tiempo que te habías vuelto dependiente de ella. ¿No te has dado cuenta del alcance de tu vicio? —Estoy dispuesto a sufrir cualquier castigo, Aizen, Sama, dijo Cifer con firmeza. —Sigue siendo un sirviente, un instrumento. Y si un instrumento se estropea y no escucha, se destruye y se sustituye por uno nuevo. Aizen se tapó los ojos, como si tratara de contener la ira. —Has sido el más leal de todos, habló en voz baja, y por eso quiero darte una oportunidad, Ulquiorra. —Devuélveme a la princesa y te perdonaré. Cifer guardó silencio. —Aceptar y mentir sería traicionar a su amo completa e irrevocablemente, cumplir una orden, destruir un alma viviente que él mismo había salvado. —Se niega, su voz sonaba demasiado suave, y su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada. Aizen, Sama, intervino Ichimaru. —Creo que no tiene sentido enviar a alguien al mundo de los vivos por Orihime. Si he entendido bien, ella volverá por su cuenta. Así que sugiero que mantengamos viva a la cuarta espada por ahora. Cifer se estremeció y desvió su incomprensible mirada hacia el ayudante de Aizen. —¿Por qué iba a volver la chica si ese bastardo la dejó marchar personalmente? —Sisio Espada 5. —Exactamente porque iba a volver, Jin se acercó a Cifer y le tocó ligeramente la mejilla con el dorso de la mano. —¿Qué extraño lo del corazón de las chicas, verdad, Ulquiorra? —Aizen miró desde arriba, deleitándose en su poder sobre la fuerte pero dependiente criatura, sintiendo su confusión. —Bueno, te perdonaré la vida, dijo Aizen casi con afecto. —Para que puedas ver su castigo con tus propios ojos. —Te servirá de lección, mi querido cuarto espada, y a todos los demás. Sabed que si hay corazones, solo traen sufrimiento. Aizen dijo algo más. Pero Ulquiorra no pudo oír más. No podía entender por qué todos estaban tan seguros de su regreso. Porque Oriinme volvería a un lugar donde no había futuro para ella, ni pasado, ni conexiones, ni amigos. Ella había vuelto con los suyos y probablemente ya estaba charlando alegremente con Kurosaki, maldiciéndolo tres veces. Él la abraza y riega. Inoue resplandece de felicidad y ya no hay añoranza en el fondo de sus ojos castaños. ¿Por qué lo dejaría todo y volvería? Por él. Tonterías. Inoue se hundió en el suelo y se secó con decisión las lágrimas que asomaban a sus ojos. Caminó al azar durante un rato, insegura de dónde se encontraba exactamente. Después de una larga ausencia, su ciudad natal le parecía extraña y casi desconocida. La abundancia de colores y sonidos brillantes la mareaba. Inoue se apresuró a caminar por el callejón, lo único en lo que podía pensar era que tenía que llegar a tiempo. Los transeúntes se giraban y se maravillaban de su aspecto exterior. Tenía que estarlo, la ropa blanca con los frentes abiertos no era el atuendo más adecuado para el tiempo otoñal. Pero Orihime no sentía sus miradas, acostumbrada a la excesiva atención en las noches. No sintió el frío. No sintió la alegría de su tan esperada libertad. Debería haber vuelto a casa, llamado a su amiga, escrito a Kurosaki. Le habían dado una segunda oportunidad. Debería aprovecharla y seguir adelante con su vida. Pero Inoue sabía que no podía. No a este precio. En contra de toda especulación lógica, Inoue estaba luchando por el lugar que había llamado su prisión durante los últimos años. El patio al que llegó Inoue no había cambiado en los últimos años. El dueño de la tienda de golosinas parece ser un hombre conservador. En el pasado, era el único que había sido completamente sincero con Inoue, diciéndole a la cara que era una inútil. Excepto que ahora no estaba de acuerdo con él. La chica de pelo negro abrió la puerta. Urara, San, llamó en vez de dejar entrar a su invitado. Sí, Ururu. Se escucharon pasos, y luego un sombrero a rayas apareció en la puerta. Inoue, San, no puedo creerlo. La ex-inigami la miró con ojos redondos. De verdad que Kurosaki ya te ha sacado de ahí. Esta mañana me ha hablado maravillas de ti. No, no ha podido. Acaban de ir a hueco mundo. ¿Escapaste por tu cuenta? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué? Inoue le interrumpió. Han atacado ya. Urara, San, por favor ayúdame a entrar en la dimensión Neter. Ahora mismo. ¿Pero por qué? Aquí no corres peligro. Eichigo se ha vuelto bastante fuerte. Será capaz de valerse por sí mismo sin demasiada interferencia. Ya basta. Inoue golpeó la puerta con la mano. Deja de hablar como si lo supieras todo. Envíame a hueco mundo ahora mismo. Por favor. Urara frunció el ceño y la miró más detenidamente. Cumpliste dieciocho años el mes pasado. Dijo en voz baja. Celebraban tu cumpleaños todos los años, aunque creían que habías muerto. Inoue apretó los dientes. Urara abrió por fin la puerta, dejándola pasar. Y Kurosaki. Fue como volver a nacer cuando se enteró de que estabas viva. Llevaba años pensando en la venganza. No le había visto tan animado desde que habían ido a hueco mundo hacía casi tres años. ¿Por qué me cuentas todo esto? Inoue apretó los puños. ¿No está claro? Urara se sentó en el tatami, con las piernas cruzadas. Intento convencerte de que no vuelvas a hueco mundo. Sea cual sea la razón, ahora no hay nada que hacer allí para una chica frágil. La guerra ha comenzado, Inoue. Solo espera un poco, y sea lo que sea lo que te ocurrió en el pasado, podrás volver a tu antigua vida, empezar de nuevo. Tus amigos te ayudarán con gusto, no lo dudes. Ori y me recogió más aire en sus pulmones. ¿No podía ser sin una prueba de su determinación? Soten Kisun, exhaló, materializando en un instante una reluciente guadaña en sus manos. Urara y la muchacha apenas tuvieron tiempo de retroceder ante el inesperado ataque. La casa se hizo añicos y el aire vibró con la fuerza liberada. Los escombros de enseres y pequeños objetos se arremolinaron sobre sus cabezas en el torbellino que se levantó. Y en medio de este triunfo de destrucción se encontraba Inoue con los ojos llenos de vacío. Ururu, como si percibiera el poder de los arrancar, contraatacó, decidido a destruir la amenaza. Ori y me repelió todos los golpes con la determinación de Kurosaki y la frialdad de Byakui. Y entonces, cuando Ururu estaba a punto de destruir a su oponente con su ataque más fuerte, Inoue bloqueó su camino con un impenetrable resplandor dorado, invocando un orbe protector. Solo intento demostrarte que ya no soy quien crees que soy, Urara, San, gritó Inoue, entre el ruido de la explosión y el aullido del viento. No quiero hacer daño a nadie, solo pido ayuda. Su voz se quebró de repente, volviéndose insegura. Si realmente hay una guerra, todavía tengo una oportunidad. Me gustaría creer. Ejem. Urara plegó su abanico, que utilizó para defenderse de la metralla que volaba hacia él. El huracán amainó, astillas, tablones y fragmentos de muebles se desmoronaron en el suelo alrededor de la esfera dorada. Bueno, vámonos. El tendero se dirigió a la puerta que conducía a su quinta dimensión personal. Siento el desorden, Inoue inclinó ligeramente la cabeza. Te lo compensaré. Y ante los desconcertados ojos de Ururú, el orbe dorado creció hasta alcanzar el tamaño de una casa. Y entonces empezó a aparecer materia en su interior, como si estuviera tejida con el aire. Objetos, muebles, cualquier cosa. Cuando el orbe desapareció, no quedó nada que recordar a la destrucción. Inoue, San, como te las has arreglado para llegar a este nivel. Murmuró Ururú y frunció el ceño. Ori y me parecía abatida. Ururá no se volvió hacia ellos, mientras permanecía de espaldas a lo que ocurría en su casa. Vamos, dijo, y luego añadió en voz baja, creo que no hay una respuesta fácil a tu pregunta, Ururú. Ningún poder llega fácilmente. Ori y me exhaló agradecida y siguió al Shinigami. Bajaron los escalones en completo silencio. No me preguntas nada, dijo Inoue, incapaz de soportarlo. Es bastante desconcertante. Su tono era engañosamente despreocupado. Ya he aprendido todo lo que quería durante tu demostración, intervino Urahara. Y solo puedo darte un consejo, por favor, recuerda quién es el verdadero enemigo ahí fuera, en el campo de batalla. Lo conozco, Urahara, San, prometió Inoue. De repente, un reyazzo alienígena irrumpió en el espacio del mundo vacío. Y luego otro, y otro, y otro. Aizen se giró bruscamente en la dirección desde donde el peligro se derramaba literalmente en oleadas. Son bastante rápidos, Kanturreo. Es una lástima que la barrera sobre Karakura aún no se haya roto y que, por culpa de la chica Ogyoku, ahora se encuentre en un estado inestable. Pero eso no significa nada. Destruiremos a los Shinigami y esperaremos nuestro momento. Tomaré el trono del rey de las almas, y será una revolución. Ulkiorra, Aizen se volvió de nuevo hacia el arrodillado Shifer. Te daré la oportunidad de redimirte. Levántate y lucha por mí. Gracias, Aizen, Sama, Ulkiorra inclinó la cabeza, se levantó de las rodillas e intentó sentir el calor familiar de Reiyatsu entre los muchos desconocidos. Bajo los muros de las noches, los Arrancaras se enfrentaron a los Shinigami. Dos ejércitos de enemigos irreconciliables convergieron en el campo de batalla del mundo muerto, decididos a poner fin a su larga rivalidad. Aizen Sosuke, traidor y renegado. Proclamó el general Shinigami. Aquí y ahora serás castigado por todas las atrocidades que has cometido. Y tus secuaces te seguirán en el olvido. No perdonaremos a nadie para dar una lección a todos los demás en hueco mundo. ¿Te equivocas, Yamamoto? Objeto Aizen con mirada segura. Has invadido tontamente mi territorio. ¿Crees que puedes dar órdenes? No se habló más. La guerra es la guerra. A la hora de la verdad, hablar es inútil. Decenas de espadas desencadenadas intentaban destruir hueco mundo. El cúmulo de poderosos Reiyatsu sobre el campo de batalla amenazaba con despedazar el propio espacio. Y cada segundo en aquella espeluznante picadora de carne alguien resultaba gravemente herido, alguien moría. Los Shinigami intentaban ayudar a sus camaradas, pero los arrancar apenas se prestaban atención. Y, por un lado, esta era su fuerza, no tener que distraerse con compañeros heridos, pero por otro era su mayor debilidad. Poco a poco, Aizen expulsó al comandante en jefe del campo de batalla con la ayuda del poder de Oyoku. Pero Kurosaki intervino e impidió que acabaran con el enemigo. ¿Dónde está Inoue? Gritó Ichigo. Me sorprende que preguntes, Aizen, que había absorbido los poderes del artefacto, era ahora como un monstruo, y sus poderes eran igual de monstruosos. Por muy fuerte que se hubiera vuelto Kurosaki, sabía que aún no era suficiente. Con esa regeneración instantánea, capaz casi de hacer crecer una nueva cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Además, Aizen no estaba solo. Cerca estaba lo que se conocía como la cuarta espada. Creo que te ha dejado, Aizen lanzó a Ulquiorra una mirada de desdén y se echó a reír. ¿Qué quieres decir con eso? Kurosaki blandió su espada hacia delante, pero no atacó. Después de todo, no había venido aquí solo para luchar contra Aizen. ¿Es que no sabes nada? Lor Arrancar sonrió satisfecho. Pero no iba a explicar nada más. Ichigo apenas tuvo tiempo de bloquear el puñetazo directo de Ulquiorra. Los ojos verdes parecían altivos, como de costumbre. Por un momento, Ichigo se preguntó. ¿Significaban las palabras de Aizen que Inoue ya no estaba viva? E inmediatamente pagó el precio de su duda. La espada de Aizen atravesó Ulquiorra, atravesando el pecho de Kurosaki. Ichigo gritó y se desplomó sobre la arena, agarrándose la herida. La conciencia abandonó lentamente a Kurosaki, sin fuerzas para curar la herida que le atravesaba el pecho. Pero algo le impidió caer en el olvido. ¿La fuerza de voluntad? ¿La voluntad de sobrevivir? ¿O esa última llamada que había oído hacía unos años? Comillas Sálvame, Kurosaki, Kun. Ese fue el grito de Inoue. Y ella seguía gritando en su cabeza todos estos años, seguía llamando. Y como él, con poca fe, la había abandonado, como se había permitido aceptar los cómodos pensamientos de su muerte, era más fácil quedarse y pensar en la venganza que intentar ir contra la lógica hacia su corazón que llamaba. Medio despierto, Kurosaki o Y o los lejanos sonidos de la batalla, por el rabillo del ojo vio a un satisfecho Aizen, que ahora dirigía su mirada al herido Ulquiorra. Seguía en pie, aunque sangrando. Aizen blandió su espada y apuñaló a Ulquiorra una vez más. Al final has resultado ser útil. Gritó. Aizen, Sama, gruñó Ulquiorra y cayó de rodillas. ¿De verdad creías que perdonaría la traición? Murmuró Aizen. Esa chica se atrevió a arruinar mis planes y tú la dejaste ir. Me ocultaste el verdadero alcance de tus poderes, lo que en sí mismo merece la pena máxima. No te bastará con morir, Ulquiorra. Te despojaré de tu reyatsu, te encerraré en una mazmorra donde cualquiera pueda venir a hacerte daño. Odiarás tu inútil vida, pero no te dejaré morir. Ichigo y griega hoy vio al monstruo de la máscara blanca machacando el cuerpo indefenso mientras su sirviente aceptaba dócilmente su castigo. Pero no había forma de que pudiera entender la relación causa-efecto de estas acciones. Aizen estaba succionando el poder espiritual de Ulquiorra, impidiéndole regenerarse. Solo abandonó la antigua cuarta espada cuando dejó de responder al dolor por completo. Y entonces una luz cegadoramente brillante estalló en la neblina arenosa negro, grisácea. Y una voz sonora, amplificada por la habilidad de otra persona, resonó en todo el campo de batalla. Aizen, que se había elevado en el aire en ese momento, se encontró atrapado en una esfera dorada. Se quedó helado por la sorpresa, inmóvil, mirando a lo lejos. El dueño de esta voz habló sobre el significado de la vida para los sinigami y para los arrancaras. Sobre cómo cada vida es preciosa, y que las batallas no son la única meta que uno puede perseguir en el camino. Y lloró. Dijo que había perdido a una criatura muy querida, aunque ella misma era humana, y esa criatura era un arrancar. Dijo que se había encariñado con muchos mientras vivió aquí, y que más que nada quería saber que estaban vivos. Y que se quedaría en hueco mundo hasta la muerte sin considerarlo un castigo. Siempre y cuando nadie saliera herido. Ichigo aún no era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, la fuerza volvía lentamente a él desde algún lugar en lo más profundo de su alma. Respondían al resplandor dorado del sol que había salido de repente sobre la noche eterna de hueco mundo. Tan pronto como la vista finalmente volvió a Ichigo, su mirada fue tomada por Ulquiorra, que estaba apoyado sobre sus codos y tratando desesperadamente de arrastrarse. ¿Por qué? Gimió Sifzer con voz ronca. ¿Por qué has vuelto? Y entonces llegó la voz de Aizen temerosa, desesperada. El orbe dorado se encogió, el cadáver tocó a la criatura atrapada en su interior. Aizen aulló, giró y golpeó. Su poder pareció desgarrar hueco mundo desde dentro. El impacto hizo una grieta en el suelo, la arena junto a Kurosaki empezó a desmoronarse en un nuevo abismo del Neteworld, y entonces un resplandor dorado se esparció alrededor en chispas brillantes. Inoue se oí griega o un grito de desesperación no muy lejos. Y en ese momento Ichigo se dio cuenta por fin de quién era la voz que había oído, de quién era el cálido Reiatsu que brillaba como un escudo dorado alrededor de Aizen, y lo comprendió todo. Era Inoue Orihime, que había intentado matar a Aizen interfiriendo en la batalla. Y sus palabras pusieron confusión en los corazones de los enemigos irreconciliables. Ella llamó a la paz. Estaba de luto por alguien. Su acto suicida transmitió una simple verdad a los que luchaban, por culpa de uno muchos sufren, y no tiene sentido luchar contra todos los arrancar mientras su creador utilice a sus propios hijos como escudo humano, permitiendo que sean despedazados, destruidos uno a uno. Algunos reconocieron a la princesa a las noches en aquella voz, otros a Inoue Orihime, otros no entendían a quién pertenecía. Algunos estaban de acuerdo, otros se burlaban, pero esa luz, esa voz llegaba a todos en el campo de batalla. Y Chigo, aliviado hace un momento al pensar que Orihime estaba aquí, se lanzó de cabeza al abismo de la desesperación. El dolor corría por sus venas, quemando su conciencia. Inoue estaba muerta. Su reyazu tan brillante y fuerte había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Y un grito lleno de dolor de uno de los espada. ¿No era ese su guardia melancólico que Aizen había ejecutado delante de él por alguna razón? Y Kurosaki se levantó como un berserker, sacando un poder inimaginable de algún lugar de las profundidades de su odio, solo comparable al de Oyoku. Y mientras la monstruosa batalla continuaba, el herido Ulquiorra, desprovisto de reyazu, yacía boca arriba sobre la arena. Un vacío le envolvió, el mismo vacío que había buscado toda su vida. Le tendía un abrazo acogedor, esperando que acudiera a él, para siempre. Pero Ulquiorra se resistió obstinadamente al agarre de acero de la oscuridad. No escuchó los sonidos de la batalla, no pensó en cómo terminaría esta batalla sin sentido. Ni quería saberlo. Luchó contra el vacío. Escaló sus laderas desesperadamente, con un frenético deseo de sobrevivir. Y el vacío retrocedió un rato, se desvaneció un poco, se hundió en la espera. Ulquiorra consiguió rodar sobre un costado, luego sobre el estómago. Resultó que estaba bastante cubierto de arena. Tosiendo, se levantó sobre las manos. Al principio, el silencio llenó sus oídos. Luego llegó el grito desgarrador de una voz familiar. Kurosaki. Ichigo estaba arrodillado cerca, apoyándose en el suelo de vez en cuando. Incluso desde unos metros de distancia, Ulquiorra podía distinguir la tela del uniforme blanco del arrancar. En su puño, el Shinigami sostenía algo pequeño. Y Ulquiorra sabía con certeza que eran dos horquillas con pétalos. Pero también sabía que pronto esas horquillas desaparecerían de las manos del desconsolado Ichigo. Con dificultad, Shifer se puso de rodillas, luego encontró su espada y la usó para ponerse de pie. Reiyatsu seguía prácticamente a cero. Las graves heridas se habían curado de alguna manera, pero estaba lejos de una recuperación total. Sin embargo, nada de lo que quejarse, seguía vivo y ya casi nadie se preocupaba por él. A menos, claro está, que Kurosaki decidiera acabar con su sufrimiento como si nada. Pero Ichigo ni siquiera se dio cuenta de que el lisiado espada pasaba por allí. Rukia ya corría hacia Kurosaki. Ella también estaba bastante maltrecha, y apenas podía sostenerse, pero se esforzaba por acercarse a Ichigo lo mejor que podía. Y su mirada expresaba el mismo sentimiento que Inoue habría llamado verdadera felicidad. A pesar de la pérdida y el dolor de sus heridas, Rukia estaba feliz porque alguien querido para ella había sobrevivido. Y a Ulquiorra no le costó ver esta vez ese mismo corazón, y luego otro y otro. Todos los Shinigami supervivientes estaban conectados. Eh, irónicamente, el mismo sentía ahora la conexión en sí mismo también. En el mismo momento en que Ulquiorra empujó a Inoue contra el Gargantua, vio claramente corazón en su mano extendida, en la mirada asustada de su rostro. Y Ulquiorra también se vio a sí mismo. Se vio reflejado en sus ojos, como si no estuviera vacío con un agujero en lugar de alma, sino que era el proverbial Kurosaki. Cifer sintió la conexión con más fuerza cuando el orbe dorado envolvió a Aizen. Cuando oí griega o a Inoue llorarle, con que intrepidez le siguió hacia la inminente oscuridad. Y cuando Aizen infligió una herida mortal a Orihime, Ulquiorra deseó, tanto que escuchó y sintió el verdadero propósito de Obyoku. El artefacto estaba en Aizen, pero seguía siendo independiente. Su poder nunca se prestó a un control total. El verdadero propósito de este temible y poderoso artefacto era simplemente conceder deseos. El mayor deseo de Aizen era otorgar a los Shinigami el poder del vacío y viceversa, y el artefacto se lo concedía. Del deseo desesperado de Orihime nació su habilidad divina. Y del deseo de arrancar, ¿qué podían hacer del deseo de un alma vacía? Ulquiorra lo sabía ahora. Gracias al inmenso poder espiritual esparcido por todas partes, ya había sucedido. Y tenía prisa, porque el ser que ahora había surgido de su mayor deseo estaba sentado solo en una habitación oscura y medio destruida. Tal vez ni siquiera recordaba su propio nombre y no entendía lo que estaba pasando. Y Ulquiorra debía apresurarse hacia ella, no fuera que se sumiera en la desesperación y deseara regresar al vacío. Deambuló por los pasillos vacíos, sobre los montones de escombros, ignorando a los arrancar muertos, la oscuridad enjambrada y los vacíos hambrientos que devoraban los cuerpos de los muertos y heridos. Finalmente llegó a la habitación que se había convertido en el hogar de la frágil muchacha humana. Y la habitación absorbió su esencia, cambiada por su calor. La única isla de vida en este mundo muerto. La puerta había desaparecido, al igual que la mitad de la pared. La cúpula, parcialmente conservada sobre esta parte de la fortaleza, brillaba con falsa luz diurna, el viento agitaba la alfombra de punto atrapada en los barrotes de la ventana. Una muchacha desnuda, de larga cabellera pelirroja, estaba sentada en el suelo, en el centro de la habitación, hecha un ovillo. Miraba por la ventana como si esperara ser rescatada. Ya había sido así antes. Cuando Cifer la había traído, ella también había mirado por la ventana, esperando ayuda. Pero la ayuda siempre le llegaba en la cara y desde otra dirección. Inoue, gritó Urquiorra y apoyó una mano impotente en parte de la pared superviviente. Inoue Orihime. La chica se dio la vuelta. El miedo brilló en sus ojos al principio, el asombro, y luego parpadeó con frecuencia, tanteándose el pecho, al parecer buscando un hueco. Si un alma no llega a la sociedad de almas tras la muerte, inevitablemente se convierte en un vacío. Urquiorra. Murmuró, mirando al arrancar lleno de cicatrices, que se acercaba cada vez más a ella. Estoy muerta, lo recuerdo perfectamente. Murmuró en voz baja. Sí, dijo él, y luego se desplomó junto a Inoue, tomándole la cara entre las manos. Ella volvió a tocarse el pecho con la mano. Ya no soy humana. Murmuró confusa. Urquiorra asintió. Y no estás vacía. Eres un alma que se ha mantenido viva, que no ha entrado en el círculo del renacimiento y que ha recibido los poderes tanto de un Shinigami como de un vacío. Eres ese ser perfecto con el que tanto soñaba a Aizen. Inoue parpadeó de nuevo, colocando habitualmente los dedos en la muñeca, donde solían descansar las horquillas. Inmediatamente se levantaron bajo su tacto. Orihime sonrió y alargó la mano para tocar a su guardia inmutable. Ahora su piel no parecía tan fría como antes. Los labios de Urquiorra temblaron en una sonrisa apenas perceptible. Y lágrimas brillaron en sus ojos, del tipo que sólo un hombre que había conocido la felicidad podía tener. Y en esa nota, esta historia sobre Urquiorra y Orihime ha llegado a su fin. Gracias a todos por ver. ¡Gracias!